La selección mexicana terminó su preparación de cara al próximo encuentro de eliminatorias mundialistas rumbo a Qatar 2022, en donde se enfrentará a su máximo rival, Estados Unidos. Y de nuevo, se pone en duda quién es el gigante de la CONCACAF. La selección tricolor ha perdido sus últimos tres encuentros contra el equipo de las Barras y las Estrellas, pero en este duelo, que es en el Azteca y en donde habrán por lo menos 50.000 aficionados apoyando, busca ser en donde se rompa la terrible mala racha. El Tri ha estado preparándose durante esta semana en el CAR, mejor conocido como centro de alto rendimiento. Los dirigidos por el Tata Martino no contarán con jugadores como Néstor Araujo, Rodolfo Pizarro y Jonathan Orozco, que fueron reemplazados por sus lesiones. Alvarado tomó el lugar de Pizarro y Acevedo el de Orozco, mientras que Araujo lo esperarán para los próximos partidos. Mientras tanto, la selección estadounidense busca su cuarta victoria consecutiva contra México, después de derrotarlo en dos finales de la CONCACAF y en el partido de eliminatoria que se disputó en territorio del equipo de las Barras y las Estrellas. Los seleccionados arribaron el día de hoy a la Ciudad de México. Así es, tan solo un día antes del partido, así que también harán hoy mismo el reconocimiento de cancha en punto de las 6 pm en el Estadio Azteca. México y Estados Unidos tienen las mismas unidades en el octagonal de la CONCACAF y necesitan ganar este jueves por la noche en el Coloso de Santa Úrsula para evitar acercarse a la zona de repechaje. Suscríbete a nuestro canal, pica la campanita para que te llegue la notificación de nuestro próximo video. Te invitamos a dar like, seguirnos en Facebook, compartir para que más gente vea esta información y este contenido. De igual forma síguenos en todas nuestras redes sociales, en la descripción te dejamos los enlaces. Somos Aldea Deportiva, hasta la próxima.